¡Suscríbete al canal! Un pronóstico para lo que puede llegar a pasar en la final Por lo menos tuvo para elaborar este pronóstico Lo que pasó en las tres series Tres series que tuvieron distintas alternativas Peixcar en el medio Un poco de todo Más allá de ello, para que usted también comience a ubicarse Sobre lo que puede pasar en esta final Le digo que van a estar largando desde la primera fila Diego Aventín y José Luis Di Palma Vamos a tener seguramente una final Esta primera final del año Muy peleada, de acuerdo a los tiempos De acuerdo a lo que hemos visto Y hay que tener otra cosa en cuenta La primera curva, o la primera S Después de la recta principal Es una zona clave En el momento de la partida Donde vienen toques, roces Y aquí, nada menos que en la final Donde cada piloto está pensando En ganar la primera posición Para justamente Ya tratar de ir tomando alguna distancia Porque después a veces se complica un poco Para ir a pasar a que va adelante Por eso que Ya mismo en su casa, en el café En el lugar donde esté viendo O siguiendo esta transmisión Vamos a ir ayudándolo Con las estadísticas Con los datos Con las notas Para que usted tenga Una referencia exacta De lo que vamos a ver Nada más que en unos minutos Ahora Nos vamos a ir a boxes Con Andrés Pérculo Bien, se está acomodando Walter Hernández Sabemos que este es un momento Muy especial para él Que le gusta estar concentrado Que estar a fondo Es muy importante Antes de la final Walter Bienvenido al TC Y ojalá sea un buen inicio En este reencuentro Con esta categoría Que tanto querés Bueno, gracias Realmente contento Estar nuevamente en la categoría Y bueno Después de haber hecho Una buena serie Esperemos poder llegar En la final ¿Qué venís a buscar A la final, Walter? Precisamente Que se largan un ratito Puntos Creo que Lo importante es llegar Y sumar puntos Y experiencia Te seguimos con la cámara Así que Todo el público Va a poder disfrutar Desde afuera Y desde adentro Tu carrera Bueno, gracias a vos Déjame agradecer A todo el equipo A todos los oficiantes Y bueno, un gran saludo A la ancha de Ford Walter Hernández A punto de salir Como la mayoría De los autos Que se trasladan De este sector interno Hacia la pista Muy bien En la vuelta Del repechaje Al turismo carretera Han ingresado A la final Por medio de este Nuevo sistema Fabián Acuña Luis Belloso Y Carlos Miserda En este caso Ingresan tres Ya que Miserda Quedaría como primer suplente Y el Gurí Martínez Que estaba En la grilla En la vigésima posición No va a ser de la partida Efectivamente Ya nos había anticipado El Gurí Martínez Que había roto el motor Evidentemente no había otro motor O por lo menos la intención De cambiarlo Y el Gurí estará esperando La presentación En la próxima carrera Como podemos apreciar Ya los autos De la final Están en la pista Buscando el sector De la grilla Como siempre Marcos Saludando Recordemos que fue Segundo detrás De su hermano José Luis Y pegadito a él Con un ritmo Muy parecido En su serie Mientras Vamos otra vez a boxe Juan de Benedictis El gusto de estar otra vez En el TC Me imagino El trabajo que debes tener A esta altura De los acontecimientos Y esperando la primera final Bien Si bien no tenemos autos Quizá en las primeras filas Como para poder Pegar la punta Pero Hay que terminar la carrera Creo que tenemos posibilidad De andar bastante bien Y este diagnóstico Que me estás dando ¿Por qué ocurre Juan? Mira Se complicaron Se complicaron Un poquitito En la puesta a punto De los chasis Este Pero al menos No tuve quejas De los motores Bien Johnny de Benedictis Salía recién Por eso interrumpía En alguna medida El sonido El Falcon del pato Juan Manuel Silva También sale Esteban Tuero También sale Guillermo Ortel Y todo el mundo Está acomodándose Intentando encontrar Lo más rápido posible El circuito Para alargar la final Bueno Tenemos mientras Como podemos apreciar Se van acercando Los pilotos A la grilla de partida Tenemos estadísticas Si Los ganadores en finales Aquí en Mar de Ajor Teli en tres oportunidades Una para Acuña Una para El Gurí Y una para Marcos Di Palma En cuanto a marcas Cinco victorias Para Chevrolet Y una sola para Ford Muy bien Mientras nos vamos viendo A Guillermo Orteli Que se va acercando También a la grilla Saludando a su gente Ya Sus colaboradores Corriendo A los costados Del automóvil Para no encontrarse Con ninguna sorpresa En una época Era No habitual Pero a veces sucedía Que pasaba algo Con las válvulas De los neumáticos Y entonces Los muchachos Tratan de evitar Ese tipo de sorpresa Castellano Sí exactamente Siempre fue un temor Por suerte Últimamente No hay más problemas A la gente Que no sabe Contarle cuál Podría ser el temor Cuál podía ser el problema Básicamente Se daba esto De la preocupación De las válvulas De que alguien Te la pisara Te la doblara En la línea alargada Pero más que nada En la ruta No tanto aquí En los autódromos Que está más acotado La gente que entra a pista Efectivamente Bueno Era todo un tema Antes De cualquier manera Hay que cuidar Todos los detalles Ser precavido Para que no Uno no se encuentre Con ninguna sorpresa En el momento En que Se ponga en marcha La competencia final Por otra parte No olvidemos Que también Cualquier vehículo Que se ha tocado Que se ha modificado Algún elemento En el momento de la partida Puede llegar A significar Algún tipo de problema Para los pilotos ¿No? Sí Más que nada Cuando uno hace algún cambio Entre la serie y la final Que es a pura intuición Del piloto Porque no hay otra manera De probar Es solamente Lo que el piloto Levantó Como que cree Tocar algún valor De amortiguador De barra O alguna libra De goma En función de que La temperatura De la pista Va a subir Y bueno No tiene más Que esta Media vueltita De chequeo Y después A suerte y verdad Cuando corrías Me acuerdo haber conversado Contigo En muchas oportunidades Y de alguna manera Haber charlado De lo que significaba Por ejemplo Correr la serie Y correr la final Y vos Más de una vez Me decías No La serie se corre Y se anda rápido Pero En la final Ahí te tirás con todo ¿Qué quiere decir Tirarse con todo? Tirás más vueltas Te jugás más en cada curva ¿Qué quiere decir Tirarse con todo? Exactamente La serie Cuando Si no está demasiado jugada Uno trata de no castigarlo al auto No hay que olvidar Que es una herramienta Que uno la va a utilizar Y le va a pedir el máximo En la final Para definir los puntos gordos Y los puestos más importantes Y tirarse con todo Significa Frenar En lo último De la desaceleración Que te puede brindar el auto Rebajar rápidamente Las vueltas En el rebaje Van a subir un poco Las vueltas Al momento de acelerar También van a subir Se van a llevar Al máximo Que el motor Y el par del motor Te pueda dar Como mejor aceleración Y así constantemente Y después Las actitudes de manejo También son más duras Para con el auto En función De ir lo más rápido posible Sin castigar demasiado Como para tener Un auto armado Para las últimas vueltas Muy bien La explicación La experiencia De Pincho Castellano En esta referencia Vamos a boxe Un instante Bueno Tenemos cambios deportivos A ver Dale Los cambios Los principales Cambios reglamentarios De esta temporada 2002 Del turismo carretera Se van a sumar Los puntos de la serie En relación A lo que se hacía El año pasado Que sumamos solamente Los primeros días De la final Ahora suman todos También se modifican Los puntos de las posiciones Del undécimo Al vigésimo En la final Se suma Un punto más Para estas posiciones El piloto que clasifique Del puesto vigésimo Primero en adelante En la final Descarga 30 kilos Del astre Y el peso máximo Será de 150 kilos Muy bien Nos vamos a boxe Andrés Bien Un auto Que va a ser muy Difícil de perderse Porque está realmente Muy bien presentado Muy colorido El auto de Alejandro Chonero Muy bien construido Alejandro Tenés Todo Casi todo Como para hacer Un gran año Y ha empezado bien ¿Cómo crees que va a ser Este primer compromiso? Bueno Ojalá Ojalá que sí sea Por ahí nosotros No tenemos mucha experiencia Pero estamos rodeados De muy buena gente Cosa de Tulio Crespi Y bueno Alberto Canapino Con el tema De los motores también Y un grupo importante Como Hugo Panero Y todos los chicos Que trabajan en nuestro auto Este Bien Yo creo que Podemos hacer un buen año Si bien igual Esta es una primera carrera Estamos Probando un montón de cosas El auto Queremos ver el ritmo Pero bueno Yo creo que estamos Bien encaminados Alejandro Chonero Muy bien Hacemos ahora Una muy rápida pausa Antes de la largada De la final Nos vamos a la pausa Con el podio del TC Pista Para que usted también lo viva Hércules es un tipo simpático y bien parecido Olvidas que Soy fuerte Es verdad Tiene la fuerza y la destreza De un tiburón ¿Escuchaste eso? Me llamó tiburón Si, pero esa destreza La va a tener que demostrar Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vuelve fútbol de primera Sabemos que no te lo vas a perder Por nada del mundo Domingo 22 horas por Canal 13 Digamos que tal vez Él es muy natural Su juego El juego que tiene él Es poner ese escalope Como le digo yo Arriba de la pelota Y empezar a amasar la pelota De un lado para el otro Martín Marquesi Es la nueva figura Del fútbol argentino Este lunes a las 21 No te van a quedar dudas Era un experto en travesuras ¿Está en posición? ¡Oh no! ¡Una, una, una! ¡Oh no! Pero alguien le enseñó Algunas cositas más Dunstan, estoy ocupado ahora Para tus pequeños chistes Por favor, dame eso Las travesuras de Dunstan Dunstan, soy yo, papá Dime, ¿está saliendo todo De acuerdo con el plan? Una película divertidísima Lunes 22 horas Por Canal 13 Aquí estamos Con la salida De los vehículos ya Desde la grilla de partida Comienza la vuelta Allí va el Payscar Avanzando sobre los automóviles De TC Que ya se preparan Para esta primera Final del año 2002 Veremos qué nos depara Veremos qué ofrece El TC En este difícil En este duro año 2002 Para que el público Siga con esta presencia Y con este interés Vamos Ya al ordenamiento Daniel Así se larga La primera final del año En el Luis Di Palma De Mar de Ajó La primera fila Para Diego Aventín Y José Luis Di Palma Un Ford y un Chevrolet La segunda fila Para el campeón Guillermo Ortelli Y Cristian Ledesma En la tercera fila Largan Martínez Gracias Gracias Dicho a través De este nuevo repechaje Que tuvieron que disputar Que se realizó aquí Mientras ustedes estaban viendo Las series de TC Aquí Ya tenemos a los vehículos Que van avanzando Y ahora Ahora simplemente Sí Y además larga Fontana Desde Boxes Bueno De acuerdo Fontana con la primera fila Con algún inconveniente Entonces Partiendo del sector de Boxes Decía simplemente aquí Queda ahora reflexionar Sobre lo que Pueda llegar a suceder Tenemos a un Ford Y a un Chevrolet Largando desde la primera fila Anduvo muy fuerte Y muy bien Diego Aventín En la serie Que le correspondió Participar Y lo mismo Sucedió con José Luis Di Palma ¿Qué pasa en el momento De la partida? ¿Es mejor el Ford? ¿El Chevrolet? Pincho Siempre se ha dicho Que el Ford acelera Un poco mejor No siempre es una Gran condición Entiendo que va a estar Muy peleado Hemos visto una paridad Bastante importante En las series Si bien no hemos podido Cotejar Por el problema De los Payscar En las dos últimas Pero va a ser una lucha Realmente muy abierta Se va a ver Muy evidente Lo que haya sido La puesta a punto Para encarar A lo largo De la final Y lograr Tener un buen grip Del auto En forma constante Muy bien Aquí tenemos ya Los autos Ingresando A la zona De largada Se va a poner En marcha Esta primera Carrera del año Los primeros puntos A cosechar Por parte De los pilotos Comienzan a ubicarse Algunos Que se van abriendo Un poquito El caso de Marcos Que se abre un poquito Hacia la derecha Detrás de Orteli Atención Ahí tenemos La largada De la carrera Se pone en marcha La final Comienzan a avanzar Esperemos que no haya toques En la S Ahí vienen Ahí vienen avanzando Vamos a ver Adelante Diego Aventín José pegadito Detrás Cristian Lema Tercero Están ingresando Así Luego Orteli En el cuarto lugar Atrás Alguna complicación Alguna complicación Algún auto Que queda Allí a un costado Vamos a tratar De detectar De quien se trata Mientras van avanzando Los hombres de adelante Ahí viene Juan Manuel Iglesias Complicado Tratando de salir Otra vez a la pista Ahí quedó Tito Retavizcaya Detenido La recta opuesta Atención Vamos a ver aquí En un ratito más Cuando arriben los autos Que puede hacer José Luis Di Palma Tratando de aprovechar La succión del auto De adelante Ahí podremos comparar Que es lo que sucede Cuando Espataro Anda por el pasto Y está tratando de volver Allí están Justamente Doblando hacia la izquierda Todo se mantiene igual Aún todos Muy presionados Muy cerca Uno del otro Vamos a ver Cómo se va definiendo Una vez completada La primera vuelta De carrera De esta competencia final Diego Que trata de mantener Muy bien Hasta el momento La primera posición Cristian Lelema Que pareciera Que tiene Un auto Con buen ritmo Para seguirlos A los dos primeros Y por lo tanto Lo veíamos hace un rato Uy mirá Se le va casi Casi Se le va totalmente De costado a José ¿Cómo lo viste Pincho? Si realmente Entró exigido Siempre las primeras vueltas De una final Es un tratar de ubicarse Ver cómo está El auto del rival Cómo está el de uno Y tratar de ir buscando Un lugar En la medida Del desarrollo De toda la carrera Vamos a ir viendo Cómo se ubican Entonces A medida que transcurre La prueba La recta Para tratar De aprovechar Algunos que se tiran Por la derecha La parte delantera De la carrera Todo sigue exactamente igual Está Diego Siempre adelante Y allí Muy cerquita Los dos Que lo persiguen José Luis Di Palma Y Cristian Ledema Mientras que Encabezando el otro grupo Un poco más atrás Pero vamos a ver Si ahora entra el ritmo Es Guillermo Orteli El que viene allí atrás Pegadito viene Pichiglesias Luego Marquitos Di Palma Ahí no más Está Henry Martin Y ahí viene todo el resto Todavía sin definir Ahí va Tuero Ahí va también Guarnacia Las máquinas que van doblando aquí Que van Insisto Tratando de ubicarse Allí lo tenemos Desde el auto de José Luis Vemos Cómo trata de meterse Cristian Ledema Se metió Vamos a ver Me parece que le ganó la posición Ya le ganó la cuerda La frenada Para Cristian Ledema Que está segundo Lo pasó Y muy bien Sobre la recta Pincho Sí, perfecto Hice un ingreso muy bueno Realmente Cristian Hacía ese cachito de recta Y le permitió Sobrepasar Vamos a ver ahora Qué pasa Cuando trate de acercarse Cristian Ledema A la posición De Diego Aventín Intentará Seguramente Y veremos Si es que tiene El elemento Si es que tiene La herramienta Para ir en la búsqueda Del puntero Que viene muy bien Y muy rápido Y está tratando De aprovechar Cualquier circunstancia La carrera La carrera recién Está comenzando Y por lo tanto Nos puede ofrecer Muchas cosas Vamos a boxe Detenido en boxe Emiliano Espataro Van a revisar el motor Vino con una goma en llantas De acuerdo De acuerdo Sí ¿Qué pasó Emiliano? No sé Pero es un lío No entendí nada Emiliano Espataro De acuerdo Emiliano Que lo vemos Confundido allí Luego No sé si habrá Vido algún toque O qué pasó Pero la cuestión Es que se le viene Cristian Me parece que tiene Para ir a pelearle Cristian Le des malmar platense Al de Morón Allí viene muy pegadito Pinchó Sí, sí Realmente Y vemos muy bien parado Al Ford De Aventín Acá lo que importa A partir de ya De estas vueltas Es cómo van evolucionando Los autos Cómo van calentando Los neumáticos Y cuánto grip Van obteniendo De los mismos Vamos a las posiciones Dani Está ganando Diego Aventín Pero se acerca Ledesma Le descontó 25 centésimas Y hizo el récord Ahora en la segunda Con minuto 44 27 Es el hombre más rápido En pista El mar platense Está tercero José Luis Di Palma 1.13 El cuarto Sortelia 1.67 Está quinto El Pichi Iglesias Sexto Marcos Di Palma Séptimo Mártir Octavo Viseglia Nobelo Hernández Décimo El Pato Silva Undécimo Berna Décimo Lalo Ramos Décimo Tercero Chonero Décimo Cuarto Catalán Magny Décimo Quinto Rubén Celerno Ya por lo menos Hemos hecho una comprobación Importante En la recta larga Evidentemente No pudo Aprovechar de ninguna manera La succión Para intentar pasar ¿No? Si Hay una buena paridad De los motores Yo creo que aquí Se define básicamente En la velocidad De la misma De las curvas Como para que El ingreso A la recta Te permita Aprovechar La velocidad Del auto Recién veíamos a Bugliotti Mirando para atrás Mientras salía también Vaquito Llanar Luego de alguna circunstancia Complicada Mientras que ya vienen En la recta Ya están por cumplir Otra vuelta Tres circuitos de carrera Ahora De las 24 Que deberán cumplir La final un poco más larga Ahora Que el año pasado Que hasta el año pasado Ahí están pasando Y vamos a la ubicación Ahora se escapó un poquito Diego Ventin Sacó un sesentésima Más 63 Entre primero y segundo Los que descontaron Con respecto al primero Fueron Orteli Y Marcos Di Palma Incluso Marquito Y hizo el récord de vuelta En esta En la tercera Con minuto 44-02 A Ventin Le gana el Edema Por 63 Tercero está el José 1-30 Cuartos Tortelli Quinto Marcos Sexto Fernando Pichi Iglesias Séptimo Martín Octavo Viseglia Noveno Hernández Décimo Silva Undécimo Taberna Décimo Segundo Ramos Décimo Tercero Chonero Décimo Cuarto Catalan Magni Décimo Quinto Salerno El décimo Sexto Sarrausi Décimo Séptimo Besone Décimo Octavo Tuero Décimo Noveno Guarnacia Vigésimo Tadey Luego Minervino Ofician Cavilini Y Riva los 30 primeros De acuerdo Este circuito Pincho No desgasta demasiado Los neumáticos Pero hay que ir viendo Cómo está cada auto Para que el rendimiento Sea eficiente A medida que transcurren Las vueltas ¿No? Si exactamente Y estar atento Porque como es un escenario Muy rodeado de arena Si algún auto se va afuera Que no quede la misma encima Y te puede crear una sorpresa Vamos a Boxes Ingresó Juan Manuel Iglesias A Boxes Revisaron la trompa Sacaron pastos Está otra vez en carrera El hijo del Pichi De acuerdo Ahí vamos teniendo En pantalla Las posiciones Mientras este era Lalo Ramos Y ahí vemos A Marquitos de Palma Que trata de avanzar Desde atrás Marcos hasta el momento Está ubicado en el quinto lugar Ya tenemos a los punteros Llegando No se le puede escapar demasiado Diego Aventín Parecía que tomaba distancia Parecía que se iba Ya definitivamente adelante Pero ahora Ahora está más cerca Acercándose Y peligrosamente Cristian Ledema A la posición de Diego Aventín Vamos a ver la información Vamos a ver la información Cuando ahí viene Marcos Vamos a buscarlo Aquí viene Henry Martin Un poquito más atrás Y así vienen avanzando Los pilotos que estamos viendo Que van girando En esta curva Ya los tenemos Para completar En un momento La quinta vuelta de carrera Se le va un poco de cola El auto A Walter Hernández Cuando lo veíamos doblar Allí en esa curva Exactamente Y evidente Que están poniendo Todo lo que tienen De los autos Ya comienza A promediar Lo que hace La temperatura de Gomas Aquí en más Ya se está viendo Que tiene cada uno De acuerdo Seguimos entonces Luego de la explicación De Oscar Castellano Viendo lo que pasa En la punta Otra vez volvió a escaparse Diego Aventín A tomar un poco de distancia Respecto de Cristian Ledema La recta Y el paso por el control Nos va a confirmar Seguramente esto Sí, se escapó bastante Le sacó 60 centésimos Desde esta vuelta Una vuelta bastante rápida De Dieguito Aventín Aunque todavía El récord sigue en poder De Marquitos Di Palma Que está en la cuarta posición Tratando de recuperar terreno Con respecto a Ortelli A ver, escuchamos Estamos dentro del auto De Guillermo Ortelli Lo escuchamos ¡Suscríbete! 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 Una imagen bárbara Una imagen bárbara, Pincho Para ver toda El detalle Del trabajo De la suspensión Y el neumático, ¿no? Sí, realmente, se aprecia muy bien el trabajo de la suspensión, el trabajo del piloto, que es ese ir y venir de la goma, de lado en lado, que es el volanteo constante que se va haciendo para llevar el auto lo mejor posible. Cuando hay problemas en un auto, Daniel. Juan Pablo Giannini con problemas en el motor, ya habían roto uno ayer, bueno, hoy siguen los problemas en el motor de Giannini. Diego Aventín sigue adelante, ahora le descuenta casi medio segundo Ledesma en esta vuelta, 46 centésimas pudo descontar, ahora está a 56 Ledesma de la punta de Aventín. Es como que hace una vuelta más rápida, una vuelta más lenta, Diego, y por ese motivo se van cambiando las circunstancias. Esta fue una vuelta bastante lenta respecto del anterior de Diego Aventín. Vamos a ver ahora qué pasa en la próxima, vamos a boxes. Ingresó Miserda al sector de los boxes, contame, Hugo Rodolfi, qué pasó. Y lo que pasa es que en la primera chicana, para no chocar a nadie, tuve que agarrar por el pasto y bueno, se llenó todo el radio del pasto y la temperatura se fue a fondo. Estuvo muy confuso esa primera parte, ¿no? De la largada. Sí, realmente no sé qué pasó, viste, yo largué bastante atrás, pero se amontonaron los autos y después, no sé, me parece que la verdad que había que verlo en el medio, bien un poco más adelante a ver qué pasó, viste. El Chaira Redolfi. De acuerdo, veíamos al Tavo Berna muy lentamente, ahí está otra vez la imagen del Tavo con complicaciones, muy lento en la pista, mientras vamos a volver a vivir seguramente la lucha por la punta. Ahí tenemos a los dos primeros, ahí va cuando va complicado a Rausi, complicado a Rausi también perdiendo algo de terreno sobre la pista. Lo van pasando, el último que no pasó es Rama, cuando tiene problemas, atención, va perdiendo humo el auto de Cristian Ledesma, el hombre que venía acosando en la punta a Diego Aventín. Desprende algo de humo, ¿qué puede ser, Pincho? Sí, puede ser alguna pérdida de aceite, un retén de diferencial, vamos a ver. Vamos a estar atentos a ver cuál puede ser el problema, sí. Ayer tuvo el mismo inconveniente Cristian Ledesma y hoy en la serie también sobre el final pasó lo mismo. Muy bien, de acuerdo, de cualquier manera vamos a seguirlo atentamente. Ahí vemos a Guillermo Ortelli muy cerca del auto de José Luis Di Palma, va levantando, pastito, piedritas, que lo vemos a través de la cámara. Esta cámara también espectacular que tenemos allí, ubicada en la parte posterior del auto de José Luis Di Palma. Allí lo vemos justamente desde afuera, José Ortelli, cuando tiene problemas, Ian Caglini. Allí vemos otra vez el humo que sale detrás del auto de Cristian Ledesma. Que está de cualquier manera más cerca de Diego Valentín. ¿Esto puede seguir toda la carrera sin problemas, Pincho? Podría seguir, si no se incrementa no podría tener problemas. El tema sería que les moje el disco de freno y automáticamente el auto le va a frenar entre ruedas y le va a complicar seriamente. Generalmente pueden aguantarse las pérdidas y no crear problemas. Muy bien, seguimos el detalle de lo que nos explica Oscar Castellano. Estamos en la primera final de TC de este año 2002. Finoblock, bloques de hormigón. Un nuevo concepto en la construcción. Aquí se van a cumplir ocho vueltas de carrera. Vamos a ver hasta el momento. Uy, mira, cada vez más. Me parece que es más importante cada vez el problema de la pérdida. Ahora tiene mucha intensidad. Vamos a ver qué sucede. A ver si puede seguir. Hasta el momento sigue en buen ritmo. El auto no ha perdido. Aparentemente rendimiento. Tan es así que sigue prácticamente a la misma distancia de Diego Aventín. Persiguiéndolo de una manera espectacular. Tan es así que se acerca en esta vuelta, Daniel. Sí, incluso giró un poquitito. Apenas una centésima más rápido. Le dé más, pero pudo descontar algo con respecto a Aventín a pesar del problema. Sí, ¿qué pasa, Perco? Estavo Berna, ¿qué ha pasado? La caja de velocidad se rompió. ¿Cómo venía la carrera mientras? Bueno, el auto venía bien y me da lástima porque veníamos cuidando para llegar y se rompió la caja. Estavo Rafael Berna. De acuerdo, ahí vienen Diego y Ledesma. Los dos aproximadamente la misma distancia de la vuelta anterior. Allí está. Da la impresión de ser el retén izquierdo porque es cada vez que dobla a la derecha por la consecuencia de que el aceite, el diferencial, se acumula sobre ese lado. Ahí le empezó a acumular a los problemas que yo te decía, le complica la jornada. Exactamente. Ahora el aceite, como decía Castellano, comienza a complicarle el rendimiento en las curvas. Pierde terreno. Tan es así que mirá lo que está pasando. Lo intentaba ya superar José Luis Di Palma. Y esto le da una gran tranquilidad al que va primero, Pincho, ¿no? Sí, exactamente. Esto para Diego, mirar el espejo y ver la distancia es muy tranquilizador. Para él ahora va a comenzar a elegir bien los radios, a exigir menos el auto, a irlo cuidando. Es muy importante para asegurarse una victoria. Cuando también podemos apreciar que lo superó Marquitos Di Palma a Guillermo Orteli. Ahí vienen peleando con todo detrás de la máquina de Cristian Ledesma, que sigue teniendo un ritmo bárbaro. Solamente en ese momento sufrió el inconveniente y ahora está recuperándose. Sí, dale. ¿Qué le pasa a Cristian Ledesma? No, no dice nada. Somos es una goma, un retén de una masa, pero por ahora se ve que retomó el ritmo. Él sabe que estás perdiendo algo de humo, que está concentrado. Justo me decía de que le ponga un retén y que le puede mojar a un disco. Bien, estamos siguiendo lentamente lo que pase con la carrera de Cristian Ledesma. De acuerdo, allí tenemos al puntero, cómodo puntero, el resto de los Chevrolet a la casa del Forza y Daniel. El más rápido en carrera en las últimas vueltas sigue siendo Marcos Di Palma. Sigue girando más rápido incluso que los punteros, que el puntero Diego Ventín. De acuerdo, de cualquier manera Marcos está allí. Si bien lo pasó a Guillermo Ortelli, tiene por delante a su hermano, a José Luis. Y por otra parte también adelante a Cristian Ledesma, que viene ahora cada vez más complicado. Por momentos es que le cuesta mucho doblar, le cuesta mucho frenar bien. Y entonces pierde algo de terreno. Vamos a ver si la velocidad, que sigue siendo buena sobre la recta, le permite a los de atrás poder superarlos. E intentar tratar de acercarse a la punta. Una punta que por lo menos en principio cada vez está más lejos. Exactamente, buena carrera también de Tito Besone, que viene recuperando desde atrás. Está a undécimo. También giró más rápido que el puntero Aventín en esta oportunidad. Aventín que va cuidando y aprovechando esta situación porque el Edemas lo mantiene atrás. El que viene con inconvenientes, bueno, con inconvenientes no. Viene tocándole la trompa en el neumático a Alejandro Ocionero. Mientras ahora lo vemos a Guillermo Ortelli intentando superarlo otra vez a Marcos. Marcos que sigue adelante de él. Todo sigue exactamente igual. Hay una bandera de aceite allí. A ver si habrá roto un motor. Hay una bandera de aceite, a ver si los autos doblan normal. Aparentemente sí. Van saliendo normalmente sobre la recta principal. Recordemos que en el TC Pista hubo aceite en ese lugar y produjo varios trompos. Pero aquí no sucedió absolutamente nada. Simplemente la precaución marcada por los auxiliares de pista. Mientras van pasando todas las máquinas. Ahí viene justamente Besone. Hacíamos referencia que venía desde atrás. Tratando de avanzar. Y vamos a un clasificador completo hasta el momento, Daniel. Sí, Besone volvió a girar incluso más rápido que Aventín. Pero en esta oportunidad el más rápido en la vuelta fue Henry Martin que está sexto. Diego Aventín está ganando hasta segundo el Edema. A 2.65 tercero José Luis Di Palma. Cuarto Marco Di Palma. Quinto Ortel y sexto Martín. Séptimo Iglesias. Octavo Biceglia. Noveno el Pato Silva. Décimo Walter Hernández. Un décimo Besone. Décimo segundo Sochonero. Décimo tercero Catalán. Décimo cuarto Salerno. Décimo quinto está Guarnacia. Décimo sexto Tadej. Décimo séptimo Minervino. Luego a Rauzi. Rama. Ramos. Azar. Singolani. Josep. Riva. Belloso. Acuña. Cristian 2. Esteban Tuero. Bernardini. Y el Titi de la Santina en el puesto 30. Muy bien. De acuerdo. Cuando atención ahí se mandó Marcos de manera espectacular. Y lo pasó a su hermano. Intenta Orteli. Y también Orteli también se va quedando. Me parece con inconvenientes. A ver. A ver qué pasó allí. No. No lo pudo pasar. Sigue igual. Sigue adelante de Guillermo. Guillermo que está pegadito allí al auto de José. José parecía que lo había conseguido pasar. Pero no. No lo logró. Y entonces. Recordemos que tenemos las cámaras en los dos autos. Tanto el de José Luis Di Palma como el de Guillermo Orteli. Ahí estamos sobre el auto de Guillermo. Vamos a ver y escuchar. Cuando se tira con todo Henry Martin. Que lo quiere pasar a Guillermo. Pero Guillermo tiene la cuerda para entrar en la S. Pasa por arriba. Casi totalmente del piano. Viene Henry tratando de ganar posiciones. Viene con un buen auto Henry. Con un auto rápido. Pero claro. Es difícil pasar. Y nada menos que a Guillermo Orteli. A los que tiene adelante. Vamos a ver si Marcos. A ver el ritmo de vuelta de Marcos. Todavía no es demasiado rápido como para ir en la búsqueda de los punteros. Vamos a ver cómo están Daniel. No. En esta vuelta. Pocos autos que giraron dentro del minuto 45. El puntero Diego Ventina. El segundo Ledesma. Ellos pudieron hacerlo. Lo mismo que Walter Hernández. Y Tito Besone. Que vienen décimo y décimo primero. Respectivamente. De acuerdo. También hay que tener en cuenta los que tienen libre el camino. Y que van manejando sin inconveniente. Mientras allí vamos viendo al segundo tercero. Se va acercando Marcos. Progresivamente. A la máquina de Cristian Ledesma. Vamos a ver si puede ir en su búsqueda para pasar al segundo lugar. Y buscar también la primera posición de Diego Aventín. Ya veremos el tiempo de vuelta en este próximo giro. Porque aquí no ha tenido a nadie a Marcos adelante. Diego Aventín está tratando de alguna manera también de ir regulando un poco la carrera. Para no encontrarse con sorpresa cuando ahí va. Ahora lo pasó Orteli. Y también Henry Martin a José Luis Di Palma. Que va perdiendo rendimiento en su auto. ¿Qué pasará Pincho? No sé. No podemos apreciar. Va perdiendo grip el auto. Va perdiendo las posiciones. Probablemente alguna apuesta a punto. Algún resorte muy duro. O no sé. O directamente algún problema de caja puede ser. Porque te recuerdas que en la serie tuvo problemas. Y por ahí está complicado para colocar las marchas. Está evidentemente viniendo lento. Se tiró hacia la derecha como para dejar pasar. Aparentemente a los que vienen detrás. José que viene con inconvenientes. Ya levantó el pie del acelerador. Evidentemente. Insisto. Con inconvenientes importantes. Aparentemente graves. Primero parecía no haber sido importante la cosa. Pero ahora sí. Ahí está José levantando. Muy lento. Ya deteniéndose. Es el final de la carrera para José Luis Di Palma. Vamos. ¿Cómo ves la carrera? ¿Cómo ves esta parte de la carrera Hugo Cuervo? Bueno. Hasta ahora creo que la carrera está controlada. Realmente es el único Ford que está ahí adelante. Y creo que bueno. De no pasar nada normal. Diría yo que tenemos grandes posibilidades de llevarnos un buen resultado. ¿La plantearon con agresividad al principio y después regular? No, no. Simplemente Diego las primeras dos vueltas le pedí que cuidara mucho la goma. Porque creo que iba a ser fundamental para terminar la carrera. Y así que no. Él la está manejando como él sabe. Creo que esperemos que no pase nada. Y que lleguemos al fin de la carrera. Hugo Cuervo. Cuando ahí vemos cómo se baja José Luis Di Palma y recién veíamos el toque. Vimos el toque entre Tito Besone que trataba de mantenerse en esa posición y trataba de pasar. Y Walter Hernández. Walter que se fue afuera. Hizo un trompo y volvió evidentemente ya muy pero muy retrasado. Ya Marcos lo tiene ahí nomás. Lo tiene encima al segundo. Va a ir en la búsqueda de esta posición. Aquí van a pasar frente a nosotros. A ver el ritmo de carrera Daniel. Hay que destacar antes que Besone venía a un ritmo mucho más rápido que Walter. Venía descontándole casi un segundo por vuelta. Justo cuando se acercaron y se produjo el toque Diego a Ventín. Viene ganando y ahora escapándose del Edema. 3 segundos 62 la diferencia. También pierde algo de terreno Marquitos Di Palma que está a 4 segundos. Está cuarto Ortel y el quinto Henry Martin. Sexto el Pichi Iglesias. Séptimo Visegui. Octavo Silva. Noveno está Besone. Décimo Alejandro Cionero. Luego Catalán. Salerno. Guarnacia. Tadey y Arrausi en los 15 primeros. De acuerdo, el ritmo de giro. 1'45.6 para Ventín. 1'45.9. Cuándo atención. Ahí está. El momento oportuno encontró Marcos. Y a partir de ahora es segundo. Y atención porque a partir de ahora tendremos que estar atentos al ritmo de giro del primero y del segundo. Porque Diego Aventín va a tratar de mantener distancia sobre un Marcos Di Palma que busca en lo posible acercarse para lograr la primera carrera. Una primera carrera que pareciera que tiene Diego. Pero nada está decidido. Va a seguir atentamente el ritmo de giro. Fíjense que todavía falta mucho. Están por entrar en la vuelta 14. Van a quedar 10 todavía. Exactamente. 10 vueltas para el final de esta primera competencia del año del TC. Y bueno, el tema pasaría porque en principio Diego tiene un auto fantástico que lo ha venido demostrando hasta ahora. Viene bien plantado, tomando los radios muy tranqui. No viene exigiendo demasiado. El que sí ha exigido es Marcos que ha venido gastando mucho el auto. Vamos a ver si le puede soportar el exigirlo más aún como para acercársele a Diego. Seguiremos atentamente a esta situación entonces cuando veíamos la reiteración del toque entre los autos de Tito Besone y de Walter Hernández. Allí tenemos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Tomando esta zona de la S. Sigue Andrés. ¿Cómo ha terminado tu primera carrera en el TC por ahora? Sí, tuve problemas con la caja que se rompió. Y el mismo problema que en la serie la bomba de nafta también no funcionaba bien. En un breve balance de esta primera presentación, ¿qué podés decir Esteban? Creo que hizo unas muy buenas 10 primeras vueltas y después, bueno, no pude seguir corriendo. Así que no, hay que esperar a la próxima. Esteban Tuero. Ahí se le complicó un poquito a Marcos. Como que se pasó un poquito la parte sucia, ¿no? Sí, exactamente. Se pasó un poquito en la frenada. Puede ser la exigencia normal. Y si no, es que el auto ya sintió realmente el esfuerzo que le pidió Marcos. Vamos a ver, ahí viene Diego Aventín. Vamos a ver la distancia. Allí viene Marcos. Me parece que todavía está a tiro, ¿eh? Como para ir a buscarlo. Vamos a ver el resto de cada uno en estas últimas vueltas. ¿Cómo se comportan los neumáticos? ¿Cómo están los frenos? ¿Cómo está el auto en sí? Para ir en la búsqueda. Se va un poco de cola el auto de Marcos de Palma. Lo vimos también en esta circunstancia. Veremos cómo están los neumáticos. En este sentido, si se calientan mucho los neumáticos, puede dar esta circunstancia. Sí, exactamente. Si se pasan de temperatura, automáticamente se pierde grip. La goma se entrega demasiado. Tiene un punto de equilibrio donde la goma se tiene que ir entregando. Volvió a sobrevirar el auto. Viene complicado con el tren trasero en el momento que aplica la potencia. Ahí nuevamente. Efectivamente, se va bastante de cola en todas las curvas. Y esto evidentemente también le hace perder algo de terreno, algo de rendimiento. A ver cómo estamos ahora con estas vueltas, Daniel. Y ha perdido algo de terreno con respecto a Diego Aventín. 4 segundos 26 la diferencia entre el primero y el segundo. Ledesma hizo un tiempo muy similar, casi idéntico al puntero Aventín. Por eso pudo acercarse un poquito Marcos. El cuarto es Orteli, que también giró más rápido que el puntero. Orteli está a 5.28 de la punta de Aventín. De acuerdo. Allí tenemos al resto de los pilotos que siguen. Al puntero de la carrera, que es este auto de Diego Aventín. Aunque ahí dobla, ahí viene Marcos. Allí está el tercero, que es Cristian Ledesma. El cuarto, que es Orteli. El quinto, que es Henry Martin. Sigue sacando ese humo permanentemente. Lo que más allá de la pérdida del aceite, le significa por momentos alguna dificultad para frenar y para doblar a quien venía ubicado en el segundo lugar, en la segunda posición, hasta prácticamente la mitad de la carrera. Tenemos 15 vueltas cumplidas, Daniel. 15 vueltas con Diego Aventín adelante. Segundo, Marcos Di Palma. Tercero, Ledesma. Cuarto, Orteli. Quinto, Martin. Sexto, el Pich Iglesias. Mientras vemos otra vez el trabajo de la suspensión del auto de Guillermo Orteli. ¿Qué veía Pichot? Sí, ahí se veía la coloración rojiza del disco de freno. Estaba haciendo la frenada de la recta principal. ¿Ayuda, por ejemplo, el ver así el trabajo de la suspensión para alguna puesta a punto futura o no? Es importante verla así para ver cómo se está comportando el auto. Si hay algún tipo de deformación muy importante. Si es muy pequeño no se lo va a ver. Pero técnicamente es siempre bueno estar mirando todo. Inclusive cuando veíamos la temperatura del disco al momento de frenar para considerar las refrigeraciones de los mismos y demás. Muy bien, allí vienen. Atención porque se ha acercado Orteli otra vez al segundo y al tercero. Ha tomado otra vez contacto. Por lo tanto, vamos a ir atentos con los tiempos de vuelta. ¿Cómo se producen hasta ahora, Daniel? Hasta ahora descontó Marquitos Di Palma cuatro centésimas más. Uno cuarenta y seis treinta y tres para Diego Ventino. Uno cuarenta y seis veintinueve para Marcos Di Palma. Ledesma también acortó. También están Gorteli, Martín, Iglesias, Biseglia, Silva y Besones girando más rápido del puntero. Vamos a boxeos a tres. Viendo por la televisión la carrera de Marcos Di Palma, pero vos la seguirás de alguna otra manera, Cristian. No, viene todo bien. Marcos no manifestó nada. La verdad que viene todo realmente muy bien. Lo que pasa es que ahora no pudo hacer mucha diferencia porque el auto estaba puesto a punto para ir atrás de otro y ahora empezó a cargar mucho la trompa y va un poquito de cola. La explicación de Cristian Satriano. Bueno, de acuerdo. La cuestión es que no pensarían andar en la punta con el auto de Marcos porque estaba puesto a punto para que anduviera detrás de otro. Sí, siempre las cargas dinámicas influyen. Claro que estaba alargando de atrás, pero yo creería que es más bien un problema en el momento de aplicar la potencia, por eso la sobrevivencia. Muy bien, ahí lo tenemos al puntero, ahí lo tenemos al segundo y al tercero, y el cuarto y el quinto que ya aparecieron allí. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos atentamente estas últimas vueltas de carrera que se van produciendo. Van a cumplir 17 vueltas ahora. Vemos siempre el humo que sale del auto de Cristian Edema y va a aprovechar, va a intentar aprovechar a Ortelli. Ahí se mandó por la derecha, escuchamos. ¡Vamos! 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 Se cuida Cristian Ledesma, tratando de asumir la posibilidad de que lo pueda llegar a pasar Guillermo Ortelli, ya que la cola le va saliendo por momentos. Allí viene siempre Henry a la expectativa atrás, pero no puede hacer nada para pasar por ahora. Vamos a ver de aquí en más. Sí, Daniel, ¿qué decías? A esta altura de la carrera, el más rápido sigue siendo Tito Besone, que está noveno atrás del Pato Silva, es el único que está girando dentro del minuto 45. De acuerdo, lástima que viene bastante atrás Tito y que tiene que superar a varias máquinas adelante. Cuando allí tenemos ahora al puntero de la carrera viene Diego, ya va a entrar en la recta, va en la búsqueda de su triunfo, su segundo triunfo en el TC, Diego Aventín. Vamos a ver, allí está avanzando. ¿Qué pasó con Besone? A ver, un neumático. Pareciera un neumático, ¿no? Sí, esa es la impresión, el auto está caído del lado izquierdo. Bueno, venía andando rápido, pero evidentemente está complicado. No, no es un neumático. No es un neumático, algo de la suspensión puede haber sido. Dale, Andrés. Bueno, lo están esperando. Rubén Benavides lo espera justamente. Estábamos casi a punto de iniciar una charla con él. Y no es que nos haya abandonado, sino que tiene que salir corriendo a recibir a la doya de Tito Besone, que está llegando con la rueda delantera izquierda. Allí estamos viendo el vehículo. Ya vamos a saber enseguida cuál fue el inconveniente. Ahí salió otra vez. ¿Qué pasó, Benavides, con el auto de Tito? Decime qué es lo que hizo, Tito. Está hablando. Ante la duda lo guardamos, Tito. Tenemos algún problema, ¿no? Porque entró, pero no tenía como apinchada nada. ¿Salió humo de adelante del tren delantero? Hay algún problemita, no sabemos todavía qué es. Ya sé, lo van a esperar. Creo que esta vuelta y vuelve a entrar Tito Besone. Pincho, en el circuito lo habíamos visto inclinado totalmente hacia un lado. Cuando entró, no. Había un problema allí raro, ¿no? Exactamente. Puede ser que se esté venciendo un soporte de amortiguador. De resorte, donde está apoyado los kilos del auto. Es una posibilidad, de todas maneras, fíjate que todavía ellos no han podido determinar. De acuerdo, las explicaciones de Pincho Castellano, con su experiencia siguiendo en detalle lo que va pasando en la pista, mientras nosotros vemos esta pelea que se va produciendo del segundo en adelante. Ahí viene, bueno, el segundo se escapó ahora, Marco Di Palma. El tercero, cuarto y quinto, sexto. Vienen, bueno, vienen varios autos muy juntos, peleando en las últimas vueltas para tratar de superarse. Ortelli que intenta, que no puede. Ay, me parece que en cualquier momento puede haber tocado. Se manda por afuera, se manda por afuera. Vamos a ver, no le alcanza a Ortelli. Se metió Henry Martín, que aprovechó la circunstancia por adentro, pero no va a alcanzar a Henry tampoco. Todo queda igual. Un lío bárbaro allí, pero todas las posiciones quedaron de la misma manera. Viseglia se sumó a la lucha. Quedó un poquito más atrás. Ahora Pichiglesias. Se viene Ortelli. Ortelli que quiere pasar adelante de Cristian Ledema de cualquier manera. Mira cómo viene Viseglia, también intentando meterse. Este grupito es espectacular, Daniel. Sí, con toda esta lucha han aprovechado para escaparse Diego Ventini y Marco Di Palma adelante. Luego vienen Ledesma, Ortelli, Martín, los que vienen peleando a fondo. Ay, se manda otra vez Ortelli. Pero la cuerda va a ser, en este caso, otra vez para Cristian Ledesma. No hay forma de pasar todavía para Guiterma Ortelli, pero lo va a seguir intentando de aquí hasta el final. Tenemos 19 vueltas, Daniel, pero todavía faltan unas cuantas. Sí, faltan todavía, faltan cinco vueltas más. Ahí está la reiteración del toque entre el Pato Silva y Besone. A ver. Fíjate, ahí está totalmente inclinado el auto. Sí, sí, sí. Hay un problema en el lado izquierdo del auto, de la suspensión. Allí lo tenemos otra vez, la lucha por el tercer puesto. El humo que va saliendo de la máquina de Cristian Ledesma. Ortelli que ve la posibilidad de meter la trompa en cualquier momento, pero que no puede descuidarse porque recién casi lo supera Henry Martín. La recta, ahí lo tenemos, ahí viene Marcos. Ahí viene el grupo de atrás, todos pegaditos. Ahí están pasando por la recta principal. Y vamos a ver cómo están las cosas ahora, Daniel. A cuatro del final sigue ganando Diego Ventín. A seis segundos, setenta, está Marcos Di Palma. A nueve segundos y medio está Ledesma. Ortelli sigue detrás. Henry Martín, Iglesias, Viseglia, Silbo, Chonero y Catalán completan las diez primeras posiciones. Sí, Andrés. Tito Besone recién bajado del auto. Contame qué fue lo que pasó con esa entrada a boxes y la posterior salida. Bueno, cuando... Cuando vibraba algo adelante, cuando lo estoy pasando al pato, por dentro también, se toca en la rueda y se termina de romper. Tito Besone. El trompo de Marcos Di Palma que ahora le hace perder importantes puntos, importantes segundos. Le hace perder una segunda colocación que estaba prácticamente asegurada. Ahora vamos a ver dónde sale Marcos. Allí perdió varias posiciones. Vamos a ver dónde pasa. Ahí viene. Retomó rápidamente. Pero como dijimos, esta salida de pista le va a costar muchos puntos y una gran posibilidad de ser segundo. Mientras que ahora vuelve a esa segunda posición. Cristian Ledesma, el de Mar del Plata, podrá aguantar con tanto humo y tanta pérdida de aceite del retén. Pincho. Sí, el tema sería que le alcance el aceite para la lubricación. Si esto no ocurre, el auto va a comenzar a frenarse en todas partes. Si Guillermo realmente está buscando de dónde pasarlo, ocurre que en las partes complicadas de Cristian es cuando dobla a la derecha. Y es prácticamente imposible sobrepasarlo en ese momento. Y después por derecho está viajando bien todavía. Allí lo veíamos a Marcos que viene detrás del auto del Pato Silva. Marcos Silva sigue este grupo muy compacto, tratando de pelear por una mejor posición. Colón Cristian que ahora quiere llevarse el segundo lugar. A ver, ahí estamos otra vez en pista. Volvemos a vivir las circunstancias finales de esta carrera. Tenemos 21 vueltas. Si hubiera sido el año pasado, hubiera ya terminado la carrera, Daniel. Exactamente, ahora se agregan 3 vueltas más. Será 24 giros o 50 minutos será la final. Pero recién van 36 de carrera, Diego Ventín. Con 21 vueltas se está ganando y ahora cada vez más cómodo. Porque con el despiste de Marcos Di Palma quedó a 10 segundos, 91 centésimas. Cristian Ledesma, quien es el segundo y que está cuidándose las espaldas porque se vienen de atrás con todo. Ahí se abren, tratan de pasar, pero la cuerda sigue siendo, en este caso para el de Mar del Plata, sigue Cristian Ledesma en el segundo lugar. La punta asegurada ya para Diego Ventín sin ningún inconveniente, con una diferencia suficiente. Ahí lo tenemos justamente, con una diferencia suficiente, decía. Como para no tener ningún tipo de sorpresa de aquí hasta el final. Está girando en un minuto 48 ahora. Ahora, ah no, ahora enseguida le digo, estábamos viendo otra pantalla enseguida. Le voy a contar a ver cómo está, en qué tiempo está girando el puntero de la carrera. Para ver en qué ritmo viene Diego, de qué manera está haciéndolo 1.46 exactamente. Cuando ahora está en 1.47 al cumplir esta nueva vuelta. La vuelta 22 de carrera a 2 del final. Hortelli que se tira otra vez. También se quiere prender Henry Martin, Ledesma que cuida la cuerda, se manda por el lado de adentro para que no lo supere Guillermo Hortelli y sigue en tal cual. Estamos a dos vueltas del final. Ferrari eligió Saks, amortiguadores y embragues Saks, pensados en Alemania, fabricados en Argentina. Algo le sucedió evidentemente a Guillermo, que perdió ritmo, perdió varias posiciones. Ahí lo tenemos de cualquier manera acelerando. Vamos a ver qué pasó, si puede mantenerse allí. Ahora, fíjate que también Henry perdió posiciones. Venía detrás de Guillermo, perdió también las posiciones. Y entonces ahora está Pich Iglesias. Fíjate vos, Pich Iglesias consiguió lo que parecía imposible en estas últimas vueltas. Quedan dos, ¿qué pasará de aquí en más con este grupo? Ahí intenta otra vez acelerar. Guillermo que trata de volver a acercarse. Ahí intenta Pich Iglesias también, por un lado y por el otro. Pich que quiere jugarse para ser segundo. Se va de cola el auto, se le va de cola a Cristian Ledesma, se le da el gol. Y ahí está, segundo el de San Pedro. De manera espectacular se le puede cola el auto a Cristian Ledesma. Ahora está segundo Iglesias, va a intentar hacer lo mismo Guillermo. Lo que intentó hacer durante mucho tiempo y que no consiguió. Y ahora sobre la parte final, sobre esta vuelta y pico de final de la carrera. Vamos a ver qué pueden hacer. Otra vez está en ritmo. ¿Qué le va a pasar? ¿Un cambio, Ro? De Guillermo sí, es probable. Porque fíjate que ahora siguió igual. Cristian sufre la consecuencia de la pérdida del aceite. Que en esta ocasión le ha mojado la goma y se le complicó, se le puso de costado. Situación que aprovechó muy bien el Pich. Muy bien, parecía, parecía que podía. Mirá, ahí está haciendo seña cuando atención Ortelli. Decía Pich Iglesias, iba haciendo seña. Cuando pasaba por aquí, Ortelli intenta, pero por ahí no puede. Por ahí no va a poder. Por afuera, imposible. En este circuito y en esta zona se mantiene todo igual. La última posibilidad para los que vienen de atrás para mejorar para Intervortelli. Fundamentalmente ahí lo vimos al puntero. Ahí viene el segundo. Ahora dos horas delante de los Chevrolet que vinieron peleando. Sí, dale. No termina más la carrera, no. No termina nunca, Machete. La verdad que sí, pero bueno, ya falta muy poco. Y bueno, estamos muy, muy ansiosos. Hasta ahora, era lo que esperaban. Sí, realmente sí. Es una sorpresa muy grande para nosotros. Pero bueno, quiero también mandarle un saludo muy grande a los otros chicos del taller que se quedaron allá. Ahí viene Diego Aventín con la carrera prácticamente ya en el bolsillo. Diego que debuta, en este caso, con la preparación directa del polaco Erseco Machete Esteban. Y que va llevando su auto hasta el final. Atención, a ver. Ahí acelera. Ahí va acelerando sobre este sector. Ya está doblando sobre el fondo. Veíamos al resto de los autos. Ahí va doblando Diego con mucha precaución, con mucho cuidado. Tratando de mantenerse bien sobre la pista y sin inconvenientes en esta última parte de la carrera. Ya buscando la bandera cuadros. Ahí está la última chicana, la recta principal. Va a ganar Diego Aventín. Su segunda carrera en el TC. La primera de este año. Va a ganar. ¡Ganó! Ganó Diego Aventín aquí en Mar de Ajo. La primera competencia. Los primeros puntos de este 2002. Ahí está segundo. Segundo pitch Iglesias. También está arribando. Cómo mueve el auto para un lado y para el otro. Cuando arriba el resto. A ver cómo están arribando a Daniel. Sí, me parece que Harry Martín llegó con mucho humo en su auto. Se mueve mucho el auto de Marquitos Di Palma. Que puede arribar al final con lo justo. Bueno, hay bastante aceite, me parece. Allí hay varios autos que se están moviéndose. Sí, hay algo de aceite en ese sector. Se mueven todos los autos. Cuando pasan por la última curva. Ganó Diego Aventín. Su segunda victoria en el TC. La última, o la primera, había sido en 9 de julio del año pasado. En este circuito donde justamente debutó. Allá por el 99, Dieguito se lleva su segundo triunfo en la categoría. Segundo, además, de Ford en este escenario. Porque no ganaba desde el Muri Martínez del 98. Segundo quedó el pitch Iglesias. Tercero quedó Cristian Ledesma. Fue cuarto, Guillermo Hortelli. Quinto, Viseglia. Sexto, Silva. Séptimo, Henry Martin. Octavo llegó Marcos Di Palma. Noveno, Catalán. Décimo, Lalo Ramos. Un décimo, Rauzi. Décimo, segundo quedó Hernández. Décimo, tercero, Belloso. Décimo, cuarto, Acuña. Décimo, quinto quedó Tadei. Décimo, sexto, Cingolani. Décimo, séptimo, Riva. Décimo, octavo, Bernardini. Hasta allí los que han cumplido las 24 vueltas. De acuerdo. Así entonces completamos este clasificador. ¿Tenemos alguna reflexión, Pincho? Después de todo esto. Mirá, nos hemos entretenido mirando una carrera muy interesante detrás de Diego. Fue peleada con alternativas muy lindas. Pero aquí lo que tenemos que reconocer es la muy buena apuesta a punto que ha logrado Diego Aventín en su trabajo. Con todo lo de su equipo y su motorización. Realmente fantástico el comportamiento del auto a todo lo largo de la final. Y los Chevrolet, ¿qué pasa? Fíjate que los Chevrolet apuntaban a ser durísimos rivales. Pero bueno, es lógico que... Y a ojos vistas está lo de Diego ha sido contundente. Tal vez Ledesma, no sé cuánto más podría haber ido para adelante si no hubiese tenido el problema del retén. Pero bueno, así son las carreras y así hay que correr. ¿Los dos tienen problemas? ¿Tienen posibilidades este año, te parece? Sí, entiendo que sí. Tal vez aquí no encontraron algún escenario que le fuera más propicio. Pero es una marca que siempre va a ser protagonista. Y de hecho lo es. Creo que puede lograr muy buenos resultados. Mientras vamos viendo cómo ingresa Diego Aventín al sector de Parque Cerrado. Ya va llegando en un momento. Detrás viene Viseglia. Ahí está ahora llegando Pichi Iglesias que a la postre fue el segundo en la competencia. Fíjate vos sobre la parte final. Aprovechó Pichi que ahí acelera con todo. Debe tener una alegría bárbara Pichi para conseguir este segundo puesto. que ha logrado en el día de hoy cuando van ingresando el resto de los protagonistas. Y ya vamos a estar enseguida con justamente la palabra de todos los que hicieron este gran esfuerzo para culminar esta primera carrera. Esperemos que se vayan dando las condiciones para que los pilotos puedan tener el apoyo suficiente para seguir desarrollando sus vehículos y probando. Fundamentalmente probando porque esta es una de las bases fundamentales para tener buenos rendimientos en las carreras, Pichi, ¿no? Sí, así es. Las pruebas, el desarrollo de elementos, de motor, del auto, de suspensiones, realmente importantes. Es la que determina la performance de un vehículo. Pero bueno, en relación a los costos, es un tema que de hecho se va a acotar. Creo que serán cuatro o cinco pruebas al año. No está definido todavía, pero no se van a permitir demasiadas como para no incrementar los costos. Una decisión que ya se había tomado de alguna manera el año pasado y que es buena para equiparar, porque no todos tienen los medios económicos como para poder hacer tantas pruebas, gastar tantos neumáticos y trabajar tanto en los autos. Así que esto puede llegar a ayudar a los de menos posibilidades a que estén, evidentemente, más cerca. Como vemos, una multitud que ya está transitando el sector de boxes. Entonces, nosotros simplemente esperamos el momento en que lleguen al podio los protagonistas. A ver, Andrés, ¿por dónde andás? Estoy esperando que baje del auto. Ahí baja, precisamente. Le agradecemos. A ver. El día que mi velocidad final era buena y el único lugar que me iba a pasar era en la recta de enfrente. Felicitaciones, Diego. Gran carrera. Empezaste fantástico el año. Contundente, además. Muy contundente. Muy contundente por el gran auto. Yo creo que Machete, el Polaco, todos los patrocinantes. Hugo Corroca hizo un esfuerzo grandísimo para poner el auto en pista. Nos dio la oportunidad de, bueno, de ganar. Lástima, Tito, que, bueno, no sé qué problema tenía, pero también tenía un auto valor. Felicito a todo el equipo, le agradezco. Y, bueno, para todos los patrocinantes y para toda la Argentina. Hablame de la carrera. ¿Fue estrategia agresiva al principio y después tratar de regular con la diferencia que ibas acumulando? Fue todo rindo. O sea, en ningún momento le levanté. Machete primero me dijo que lo castigara, pero después lo perdonara. Pero no lo perdoné nunca. Pero, no, muy contento. Después se fue enciendiendo mucho la pista. Creo que fue muy bueno. Diego Ventín, vení, recibe el saludo de Cristian Ledesma. Cristian, contame tu carrera, que fue complicada, fue entretenida. ¿Cómo la viste desde adentro del auto? Y mal, el auto iba muy mal. Realmente tuve que manejar mucho, el auto muy cansado. O sea, tenía que manejarlo porque iba de cola. Inclusive, muy lento, le pido perdón a Guillermo si lo molesté en algún momento. A todos los chicos porque, bueno, quería llegar tercero para retribuir un poco al equipo lo que hizo durante todo el verano. A Carlito, que está internado y tuvo un problemita. Y, bueno, toda la gente que hizo posible con esta situación que estemos corriendo. ¿Qué pasó sobre el final en la última parte? No, iba muy mal el auto y no quería ser macano. Cristian Ledesma. Muy bien, la sinceridad de Cristian, que trabajó evidentemente mucho, como él lo dijo. Trabajó muchísimo para poder arribar en ese lugar. Sí, dale. Bueno, Pichi, bien, ¿eh? Sí, sí, realmente una alegría bárbara. Esto es para el Johnny, para Johnny Benedetti, que como siempre nos entrega un motor bárbaro. Para el Momo Venega, un gran cariño. Para todos los amigos de San Pedro, de Necochea. Para la gente de Guatros, Pereira, Andriani, a la gente de Garbarino. A todo el equipo, a los chicos que son una fiera, mi hermano, que no hemos tomado vacaciones y no hemos parado un día de trabajar en el verano. Y a todo este hermoso país que va a salir adelante. Así que un cariño a Dualde y a todos. Fernando Pichi Iglesias, en el Parque Cerrado. Recién, recién llegaditos de la carrera. Bueno, y aunque parezca mentira, el año pasado llegó a lograr, como veíamos, el número 3 en la carrera. Cristian, en este caso Pichi Iglesias, el número 3 logró. Y ahora consigue el segundo puesto en la primera carrera de este año. Así que atención a tenerlo en cuenta por su consecuencia siempre en los primeros lugares, ¿no? Sí, un auto muy regular. Lo veíamos recién como se lo llevaban casi en andas a Daniel Singolani. Seguramente afectado por los gases del auto. Lo mismo que le había sucedido en las pruebas de La Plata esta última semana. Posiblemente puede llegar a ser eso. Lo veíamos yendo con el doctor Balinotti para revisarse. Claro, ya hubo, como tenemos antecedentes, quizás haya tenido el mismo tipo de inconveniente. Cosa que es habitual, habitual no, pero sucede muchas veces en el automovilismo, ¿no? Sí, suele suceder que el escape lateral por alguna circunstancia de turbulencia hace que esté entrando por la luz que queda de la puerta para con el zócalo. Y realmente complica porque respirar el monóxido de carbono es intoxicarse directamente. Así que evidente que ese auto tiene algún problema que está afectando a Lodo seriamente a Singolani. Allí vemos que la gente va buscando el sector del podio. Recién lo veíamos a José Luis Di Palma que buscaba ya su box después de haber abandonado. Luego de haber estado en la punta peleando por los primeros lugares de la carrera. La gente que allí está saltando, la gente de los hinchas de Ford, que se llevan nada menos que el primero y segundo lugar de esta primera carrera del año. ¿Sí, Daniel? Y el campeonato quedó con Aventín adelante, 25 puntos. Va a tener que sumar los 50 kilos del Aster por haber triunfado. Segundo, Iglesias. Tercero, Ledesma. Iglesias con 20 puntos. Ledesma con 17,5. Ortele quedó cuarto con 16, Biseglia con 14, Silva 12,5. Lo mismo que Henry Martin. Octavo, Marcos Di Palma con 11,5. Noveno, Catalán con 8,5. Décimo, Lalo Ramos y Walter Hernández con 8 puntos, pero esto recién empieza. Mientras esperamos para ir al podio, mientras esperamos que los pilotos puedan llegar entre esta multitud hacia el sector del podio. Quiero recordarles que el domingo que viene vamos a estar con la primera competencia del Top Race. Otra categoría que arranca en este año va a ser en el circuito de Mar del Plata. Y estaremos desde mediodía con esta transmisión de Top Race. Ahí está el criterio, esperando a los pilotos. Yo creo que más allá de los premios, del dinero y de todo lo que pueda haber en el final de una carrera, este premio del público gritando Ted Pincho debe ser de lo mejor, ¿no? Sí, sí, esto es lo más rescatable del TC. Una categoría muy arraigada en el público. Fijate que dentro de la situación complicada del país ha hecho una presencia masiva acá en esta carrera. Hay que reconocerlo. Y son sin lugar a duda los grandes protagonistas. Porque todo este cariño que están poniendo ahí frente al podio es nada más ni nada menos que la pasión que tienen por el TC. Allí ya vemos que se comienzan a acercar al podio. Ahí está. Ahí están arribando. Cristian Ledesma y su acompañante. Ahí viene Diego Aventín. Lo seguimos, ahí aparece. Y ahí saluda a su gente. También el Pichi detrás. Diego. Diego. Creo que esto vale toda la carrera, ¿no? Este festejo, el saludo, el griterío de la gente que te quiere y que ha seguido tu carrera. Es maravilloso. Creo que ha sido algo muy emocionante. Quiero agradecerle a Machete, al Polaco, a Hugo Cuervo, a Julio Gutiérrez por la posibilidad de seguir corriendo este auto. Por el apoyo que me han dado. Por la oportunidad de poner esos autos en pista. Creo que es un momento muy duro, pero le agradezco por haber confiado en mí. ¿Sabés que ahora te pones el saco de candidato, el saco de gran protagonista? Ojalá. Dios quiera. Falta mucho. Recién empezamos. Bueno, la idea es esa, por lo menos llegar con posibilidades al campeonato. Diego Ventín. Con él hablábamos recién. Volvemos a hablar ahora en el podio mientras saluda a su gente con una bandera de Ford. Allí vemos efectivamente la locura del público. Allí está sobre la baranda Diego con esta bandera. La gente que sigue allí, firme debajo del podio. Y seguimos allí, si te parece, Andrés. Adelante. Sí, cómo no. Cristian, ahora un poquitito más frío. ¿Cómo pensás esta carrera? ¿Qué balance haces? Es bueno, con el auto que teníamos, el auto iba en la sexta, séptima vuelta, empezó a ir muy mal, a patinar mucho y ir de cola. Y bueno, me pasó Marcos. En realidad no le ofrecí resistencia porque sabemos lo que puede llegar a ser. Y bueno, al pitch me pasó bien, me pasé largo tratando de que no me cuide, cuidándome, tratando de que no me pase y me complicó. Pero bueno, es así, hoy nos tocó tocar con un auto bastante complicado, pero contento porque el equipo trabajó mucho y por lo menos pudimos hacer un podio. ¿Vos sabías que el auto estaba, perdía humo, que estaba medio complicado? Sí, sentía olor a grasa, no veía el humo, pero sentía olor a grasa y sopeché que podría tener alguna pérdida. Pero bueno, contento, pedido perdón a Guillermo y a todos los chicos si los molesté o los tapé en algún lado mal. Pero tenía que llegar tercero para el equipo, para Pedersoli, para Ávila, para Tito y para toda la gente que hizo posible con esta situación económica que podemos estar corriendo. Cristian Ledesma nuevamente y ahora vamos en busca, me da solamente un instante, estamos otra vez con el pitch. Bueno, de acuerdo, ahí están entonces los protagonistas fundamentales de la carrera sobre el podio. Sí, dale, dale. Bueno, te vino bien lo de los médanos del domingo pasado y además hiciste una carrera muy pensada sobre el final, pusiste lo que había que poner y estás en el podio. Sí, 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 realmente venimos con las pilas cargadas del médano blanco de Necochea que es una maravilla, bajamos con el momo de 110 metros de altura, escuchame esto, realmente una carrera bárbara. Felicitar a Diego, a Ventín, por la carrera que hizo, a todos los compañeros, a Guillermo, a Cristian, a Viseglia, a todos, a Martín, porque fue una carrera excelente, limpia y bueno, a mi equipo que trabajó como fiera, a Johnny de Benedita que como siempre nos entregó los motores bárbaros, a todos los amigos de Guatros, Pren, Andriani, a la gente de Garbarino, a la gente de San Pedro, a todos los sanpedrinos y a todos los amigos. Pichi, maniobra de alto riesgo sobre el final con Ledesma. Es lo que me pide el momo, el momo me pide que corra así y tengo que ir así, es como lo hace él. El Pichi Iglesias. Bueno, ahí vemos justamente la maniobra, el momento en que aprovecha la circunstancia cuando se le va a la cola al auto de Cristian, ahí está, ve el agujerito, mete la trompa, acelera y consigue justamente sobre un auto que no podía firmarse bien, como el de Cristian Ledesma, consigue superarlo sin inconveniente. Allí sigue la fiesta, los premios, las copas que han cambiado un poco de tu época, ¿no? Las copas, ¿eh? Son hermosos trofeos, fíjate, muy bonitos, muy lindo, un estilo, un diseño realmente fantástico. Seguramente siempre van a parar al lugar más predilecto que uno tiene en la casa donde puede ir acumulando los trofeos. Vos corriste con Dodge y corriste con Ford. La cuestión es que me parece que con Ford recibiste más satisfacciones, ¿no? Sí, si bien yo gané más competencias con Dodge, el reconocimiento de la gente me lo marcó con toda seguridad de Ford, donde la hinchada y esa mitad más uno que se dice es cierta, es como la de Boca, y bueno, tuve la satisfacción también de tener el cariño, no solamente de las hinchadas de Dodge, de Ford, sino también del Chevrolet, tener el reconocimiento de todas las hinchadas, que no es tan fácil lograrlo, pero yo digo que tuve siempre el cariño de toda la gente. Pincho, ¿vas a trabajar en algún otro motor de alguna otra categoría? Estaremos el domingo próximo en Mar del Plata, integrando todo lo que es el grupo de pilotos que integran la Top Race, estaremos con Tolo Dumic, con el negro Manguzzi, con Marcos Di Palma. Muy bien, trabajando en esos motores entonces, ¿se ha trabajado en ellos, están mejor? No, en principio hicimos los mantenimientos lógicos para comenzar la temporada, los motores están bien, están en buena potencia, así que estamos viendo ahora algunos cambios de reglamento que se estarían haciendo en la parte aerodinámica de algunos vehículos, a ver cómo se van a comportar, pero entiendo que vamos a tener una muy buena competencia el domingo próximo en Mar del Plata. Muy bien, ya, ya, dale, dale, dale. No, estamos escuchando recién al pincho castellano, Toño Aventín, y vos estás acá entregándole a Diego. Se juntan, ¿no? Dos épocas del TC. Re contento, la verdad, una carrera bárbara hizo a Diego, muy rápida. Te podés imaginar que, bueno, es el segundo triunfo de Diego, de Juan. Re feliz, re contento de estar acá en Mar del Plata, y aparte la primera carrera del año, bueno, creo que es un buen inicio. Felicito a todo el equipo de Cuervo, y por supuesto también al Puma y a mi cuñada. Bien, la palabra de Tony Aventín, que está en este podio. Estaba el Puma, el papá de Diego, pero en este momento no está. También apareció Tito y Retavicaya por el costado, pero lo más importante acá es la gente, el festejo, el entusiasmo del público, fundamentalmente, de Ford después de esta victoria. Bueno, mientras la gente permanece allí, el público sigue aferrado allí a estar cerca del podio, Pincho Castellano, simplemente agradecerte una vez más la atención de habernos acompañado y habernos ayudado y haber ayudado a la gente a interpretar un poquito más la carrera. Bueno, le agradezco yo, soy yo, Cacho, espero haber sido útil y que alguna duda por ahí la hayamos podido disipar o no, pero esa es la intención. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, el de Lobería, Pincho Castellano, que también nos ha acompañado en el día de hoy en esta primera transmisión del año. Vamos, vamos ahora a ver un resumen, un rápido resumen. Mirá qué bandera espectacular, la hinchada del enano, dice allí. Y vamos a ver, decía, el resumen... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes que el domingo que viene estaremos desde Mar del Plata, desde las 12 del mediodía, con el Top Race y su primera presentación en el 2002. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!